La Policía Penitenciaria lanzó esta mañana un programa para atraer padrinos y madrinas que se identifiquen con los 48 perros de la Unidad Canina del Ministerio de Justicia y Paz. Una de las cuatro sedes operativas está aquí en Pérez Celedón, ubicada en la UAY PABRO PESBERI, y desde ahí se brinda cobertura a los centros penitenciarios. Tenga la posibilidad de contar con una de las policías caninas mejores de la región, y desde acá también queremos ser un faro de luz hacia otros cuerpos policiales, hacia el país y en general en cumplimiento de la seguridad nacional y de la paz social. Nuestra capacitación se ha llevado a cabo de los años en la Escuela de la Policía Penitenciaria, en la Academia Nacional de Policía y en diferentes países como Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Guatemala. Las personas darán seguimiento a la condición de los perros, podrán aportar juguetes y pecheras e incluso tendrán la opción de adoptarlos una vez que salgan de servicio. La convocatoria se llevó a cabo de forma interna en la institución para atraer a personas funcionarias interesadas en sumarse a esta iniciativa. Con este programa de padrinos y madrinas de la Policía Canina, de la Policía Penitenciaria, lo que queremos justamente es estar cerca de ellos y de ellas, de nuestros agentes caninos, porque los agentes caninos no solo cumplen una función en temas de seguridad y en temas operativos, los perros también tienen esa capacidad de llegarnos al alma. Los agentes caninos prestan servicio en funciones como detección de drogas, celulares, armas y explosivos, a lo que se suma ahora canes especializados en rastreo de personas fugitivas.